Escuchame, la fecha, ¿sabes cuándo es? Es el sábado El sábado, no es el viernes, es el sábado Que no te engañen Toca los prestos, toca los glory Y no te lo podes perder porque va a estar Juan No hay problema Y grandes invitados Tomé toddy No, teníamos más luz Tomé Escuchame Sábado 14 de noviembre 23 horas, presto, Picasso Glory Hall, Agui Sur, Engurú Si no venís Amante las tetas de la vieja No, 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 boludo